Permanentemente los docentes hemos estado preocupados en ver cómo es que podemos llegar mejor a nuestros alumnos. Una de las formas que se nos ocurrió es utilizar la tecnología. La pandemia nos ha garantizado, mejor dicho, nos ha obligado a tener que utilizarla. Hemos hecho experiencias con más de 2.500 docentes. Tenemos 450 páginas web educativas, más de 80 videos educativos formados, bien formados y colocados en un repositorio. ¿Cómo hicimos esto? Mediante una metodología propia. El lunes 14 a las 18 horas Perú vamos a estar explicando esto. Nos vemos entonces el lunes. Gracias por ver el video.